Y vamos a saber en este momento quién es el ganador del más likeado, todos están hermosos, están lindos, mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito, Dios te bendiga, va a estar todo bien, mira. Pero ahora vamos a saber quién es el ganador de los 200 dólares, porque ustedes votaron en TelemundoPR.com con un 40%, el ganador lo es Tano, Tano, se llevó los 200 dólares con un 40% y llegó Tante, desde Mayagüez, gracias mis amigos, llegó Tano, muchas felicidades, y ahora lo que todo el mundo está esperando. La nueva Sábelo Todo. Wilmaris, buenas noches, bienvenida nuevamente, déjame saludar a mi amiga Carmen, Carmen, buenas noches nuevamente, ¿cómo estás mi amor? Bien, gracias. Todo bien, seguimos. Wilmaris, ¿estamos listos? Estamos listos. ¿Estudiaste en el fin de semana? Sí. Ok, esto es el Sábelo Todo por 10 mil dólares y por el carro. Primera pregunta, Wilmaris. ¿Qué volcán sepultó a la ciudad de Pompeya en el año 79 a.C.? A. Etna. B. Vesubio. B, el Vesubio. Y eso es correcto. ¡Correcto, gana! Le pedimos al público, por favor, todo el mundo, silencio. Hay 10 mil dólares y un carro en juego. En este juego sí que no podemos decir absolutamente nada. Próxima pregunta, ¿de qué color son los glóbulos que también se conocen como leucocitos? A. Rojos. B. Blancos. B. Blancos. Y eso es correcto. ¡Correcto, gana! Próxima pregunta, ¿cuál es la capital de Dinamarca? A. Odense. B. Copenhague. B. Copenhague. Copenhague. Y eso es correcto. ¡Muy bien! ¿En qué país se encuentra el edificio más alto de Latinoamérica? A. Chile. B. Panamá. A. Chile. Y eso es correcto. ¡Correcto, gana! Wilmary tiene ya 39. Tiene que alcanzar para poder ella lograr llevarse el carro a ella a nuestra amiga Carmen que tiene 94, Carmen. 94. Así que te falta un poquito, pero el 16, que es este viernes, no. El próximo viernes esto se acaba. Sí. Alguien se lo va a llevar, o tú, o Carmen, o la que venga, si tú te equivocas. Pero el 16, el carro se va con los 10 mil dólares. Próxima. ¿En qué año fue elegido como papa de la Iglesia Católica Jorge Bergoglio? A. 2005. B. 2013. B. 2013. ¡Y eso es correcto! ¿Cuál es la moneda oficial de la India? A. Rupia. B. Yen. A. Rupia. ¡Y eso es correcto! ¡Correcto, gana! ¿Cuánto mide aproximadamente la lengua de las jirafas? A. De 45 a 50 centímetros. B. De 20 a 35 centímetros. A. De 45 a 50 centímetros. ¡Y eso es correcto! ¡Sigue viva, Wilmary! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Nos vemos, señoras y señores! ¡Puerto Rico gana! ¡Por ahí viene la reina del sur! ¡Buenas noches! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Dinero! ¡Muchos premios! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión para el pueblo! ¡Show de juegos! ¡Concursos! ¡Modelos hermosas! ¡Y ganas! ¡Ay, ay! ¡Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡Saluda a Llorel Lorena de las Piedras! ¡Saludo a Llorel! ¡Adiós, mi amor! ¡Dios te bendiga! ¡Puerto Rico gana! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Dinero! ¡Puerto Rico gana!